El muñeco diabólico está de vuelta, después de que Nika hubiese aparecido en el capítulo anterior, ahora Andy Barkley ya está de vuelta, y más que nada Chucky desesperado por asesinar a alguien, este capítulo va a ser uno de los mejores y más entretenidos, así que quédate hasta el final, porque hoy en así termina Chucky capítulo 6, pero suscríbete para seguir haciendo este tipo de video lo más pronto posible, sígueme en Insta, continuemos. El capítulo comienza dándonos un repaso del anterior y recordándonos que Tiffany se cambió al cuerpo del actor a Jennifer, después vemos a Andy y a su hermanastra que ella en California, yendo a una casa con armas listas para usarse, estos le dicen que a la familia que tienen que enterarse de algo por su seguridad, Comienzan a hacerles preguntas sobre si algo había pasado últimamente, a lo que la familia responde que no, preguntando si ha habido muñecos nuevos últimamente, haciendo que la pequeña les muestre todos sus juguetes a Andy, entre uno de ellos está Charlie, Cuando Chucky mira a Andy, este vive y le dice que lo obligó a hacerlo, sacando rápidamente su arma a Andy para acabar con él antes de que alguien muera, y como dije, así Andy le dio más de 10 balas junto a Kale al muñeco diabólico, haciendo que este muera completamente, y claro huyendo del lugar. Kale dice que pasaría si la gente llama a la policía, a lo cual Andy responde que nadie les va a creer, refiriéndose que unos hombres mataron a un muñeco, dándonos una refrescada de la segunda entrega, a lo cual Kale le pregunta por qué tenía una cabeza de Chucky viva durante 4 años, a lo cual le responde que para conocer mejor a su enemigo, diciéndonos que Chucky grita mejor al fuego. Ahora ya solo queda un Chucky, pero gracias a que él rompió su alma en pedazos, podrá ser más peligroso, durante la clase de los chicos, la detectiva arresta a la maestra, culpando a ella de todos los asesinatos, a lo que Devon y los demás le dicen que ella no fue, pero como solo es una palabra sin argumentos, no vale nada. Devon quiere decirle sobre Chucky a su madre, pero obviamente no les van a creer, tienen que encontrarlo y matarlo, Devon menciona a Andy Barclay, diciendo que él era un niño de los 80, cuña niñera fue asesinada, él siempre dijo que Chucky lo hizo, diciendo que toda la conexión de Charles LeRae lleva a Andy Barclay, así que lo van a contactar para saber más sobre Chucky. Volvemos con Nick o Tiffany, o más bien Chucky dentro de la paralítica, Tiffany se deshace del chico que asesinó a Charles, mientras este no hace nada, y cuando Chucky le cae sangre en el rostro, hace que Nick vuelva a tomar el control, dándonos cuenta que el punto débil de Charles es la sangre. Después vemos un flashback de cuando compraron su primer auto como pareja, todo iba bien hasta que el señor menciona que el carro es una antigüedad, y dos personas habían muerto en él siendo decapitados, a lo cual Charles menciona que es un mentiroso, diciéndole que no por ser viejo lo hace una antigüedad, asesinando al sujeto y llevándose el auto. Después volvemos con la familia de Junior, donde su madre se hace de valentía y les dice a ambos que tiene cáncer, a lo cual Junior se entristece diciéndole que va a salir de esta, pero lo que no sabe es que el cáncer es muy avanzado y ya no puede. Cuando Nick y Tiffany conversaban, Tiffany comienza a hacerle preguntas que solo Charles sabe, al no saber cómo reaccionar Nick, esta la se va de actuando como Charles, debido a que Tiffany piensa que Chucky, después ella se da cuenta que es Nick, debido a que ella le había clavado una navaja hace unos minutos y ni siquiera lo sintió. Charles hubiese gritado como loco, y Chucky no se muerde las uñas, esta le menciona que le gusta más hablar con ella que con Charles, contándole que se mudará a esta ciudad y comprará una nueva casa, mientras que Nick busca el momento para matarla, pero Tiffany es más rápida y la noquea. The Moon menciona que investigó sobre Andy, y encontró un artículo que decía que había escapado de un hospital psiquiátrico, siendo perseguido por la policía. Con la sabiduría de Jake, este se da cuenta que la ciudad donde escribió este artículo, es el mismo número que le había marcado a él en el primer episodio, ese era Andy Barclay. Después de todo lo que ha pasado, Junior ya no soporta más a Lexi, debido a que últimamente ha estado distanciado de él, y más con los otros chicos, y la manda a volar, o sea la terminó. Después Jake le marca a Andy y este le responde, dándole la bienvenida al club de los sobrevivientes. Kay le dice que no le diga nada a nadie sobre eso, debido a que no les van a creer. Andy le dice que si no ha visto a Chucky con dos chicas, refiriéndose a Tiffany y a Nika, pero Jake no sabe nada de eso. Este le dice que tienen que encontrar a Chucky, pero Andy le dice que Chucky lo va a encontrar a él, yendo por sus seres queridos y así agarrándolo a Jake en su punto débil, diciéndole que Chucky mató a los padres adoptivos de ambos, dándose cuenta Jake irá a la casa de Junior, así que este le manda la dirección a Andy para recibir su ayuda. Como había dicho, Tiffany compró una nueva casa, y le encargó a la señora un muñeco para transferir a Chucky, así que deja a Nika encerrada y esta pide ayuda, pero no se logra escuchar nada. La detectiva interroga a la profesora, debido a que supuestamente ella mató todas las muertes que ha habido, ya que el director era un puesto arriba de ella y Oliver era un alumno de ella. Encontró una navaja llena de sangre con las huellas de ella, lo cual la profesora responde que obviamente tendrá sus huellas todo porque trabaja en la escuela. Cuando el Junior acompañaba a su madre con la psicóloga, él se queda en el auto esperando, mientras que Bri, o sea su madre, nos cuenta que ahora que ya dijo todo sobre su enfermedad, decidió no tomar los medicamentos, debido a que quiere vivir sus últimos días como una familia normal y poder aprovecharlos, ya que su tratamiento puede retrasar algunos días, pero igual morirá. Así que al salir y al mandarle un mensaje al padre de Junior para hablar, decide no hacerlo, mientras que Chucky lo estaba esperando, y este hijo de Pooh le avienta un carrito, haciendo que Bri no pueda reaccionar de manera rápida, embujándola desde muy alto, haciendo que caiga justamente en la cara de Junior. No mames, Bri muere en la cara de su propio hijo. La familia está muy devastada, debido a que se acaban de enterar y vivir lo sucedido, mientras que la psicóloga de su madre les cuenta lo que Bri quería hacer, diciéndoles por último que se ocupa en hablar con alguien y la busquen. Jake le dice a Junior que él no cree que su madre se haya suicidado, refiriéndose a que Chucky la mató, pero este le dice que todo es culpa de él, debido a que antes de que se mudara no pasaba nada de todo lo que ha ocurrido últimamente. Devon habla con su madre sobre lo que siente por Jake, y ya que su madre se dio cuenta que Jake no es un asesino, acepta su relación. Así que Devon mientras miraba una película, toma las trampas de la película y las pone a prueba porque sabe que Chucky irá tras ellos, poniendo hilo por todas partes para saber si Chucky se acerca. Junior no está debido a que está en el funeral y Jake no fue porque los quería dejar solo para que hablaran él y su padre. Jake aprovecha el momento y le dice a Devon que después de todo esto podrían salir a una cita normal, sin un muñeco asesino a cual atrapar. Y mientras se ponen a hablar de películas, los hilos se mueven dándose cuenta que Chucky está aquí. Así que se oye un ruido y al ver, éste había entrado por la chimenea, así que crea una distracción y va tras Lexi, diciéndole que por fin la tiene, pero la dejará vivir con una condición, tendrá que matar a Jake. Pero justo en eso Jake escucha todo lo que le dice Chucky, diciéndole a Lexi que se nunca ha pensado en matarlo. Y cuando Jake entra, Lexi lo distrae diciéndole que sí quiere matar a Jake. Pero en eso Jake pisa algo dándose cuenta Chucky de Jake. Éste le dice que asesina a Jake, riyéndose todo lo que le dijo Lexi, pero éste con sus habilidades corta a Jake y Devon lo le crocuta. Pero al no tener más cargas, Chucky se le lanza pero solo se larga, diciendo Jake que por qué no los mató. Pero en eso llega la madre de Devon y Chucky se le lanza encima diciéndole mira esto Devon, empujando a la madre de Devon por las escaleras, haciendo que se rompa el cuello y él escapando. Mirando por último Devon a su madre muerta. Y así termina Chucky capítulo 6. Si no te quedó muy claro el por qué Chucky no mató ninguno ya te lo explicaré aquí. Como al inicio de la serie Chucky ya le había dicho a Jake varias veces que no lo asesinaría, porque sus planes eran mayores, dándonos a entender que se querrá transferir al cuerpo de Jake como lo quiso hacer con Andy de pequeño. Ya que como el cuerpo de Jake aún es de un niño será más fácil poder controlarlo que con el de Nika. Pero como dijo Andy, Chucky primero te quiere hacer sufrir asesinando a tus familiares, después agarrando en uno el punto débil para poder transferirse más fácilmente, dándonos a entender que matará a todos y por último se transferirá al cuerpo de Jake o al menos eso yo pienso. Pero vaya brutal, las muertes que ha hecho Chucky son increíblemente sorprendentes. O no sé si lo dije al revés. Pero antes de terminar con este video, les quiero mandar un saludo a Nicolás Fariz Zapata Torres y a Mike Prodibujante. Un saludo y un abrazo hasta donde quieran que estén y gracias por ver mis videos. Si quieres un saludo ya sabes que me lo puedes comentar aquí o mandármelo por Instagram que es más seguro que no se me olvide. Pero bueno, si el video te gustó suscríbete, dale like, y comparte este video con un amigo si aún no han visto esta serie. Déjame saber en los comentarios qué te pareció y qué esperas dentro de esta serie, debido a que ya solo le quedan dos capítulos y podría hacer que Andy mejore esos dos últimos capítulos de toda la serie. Les quiero pedir una disculpa a todos los que miren este video debido a que YouTube te inhabilita los comentarios y después de varias horas te los activa. Así que no digan que yo los desactivo, pero gracias por ver. Yo soy Kiro y nos vemos en unos días con un nuevo video. Adiós, los miro en Suecia. ¡Te veré en Suecia!